Espero que esto lo encuentre alguna de las personas que amo. Mis amigos, mis amigas. Esas personas que entienden que madurar no es perder la sorpresa ante las cosas. No es endurecerse, ni volverse más rudo, sino todo lo contrario. Esas personas entienden que madurar es recuperar esa capacidad de sorpresa ante las cosas. Esa capacidad propia del niño. Madurar significa recuperar a ese niño que nunca dejamos de ser. Reconocerse en ese niño. También entienden que madurar es entender la importancia de un abrazo, de otras manos. Entender la importancia de una lágrima. Esas personas entienden que lo que nos hace más humanos no es la risa, sino el llanto. No suelo ser breve, conciso, cortito y al pie. Pero estoy obligado en estos momentos a hacerlo. No tengo mucho tiempo. Los amo. Y con todo mi ser, siempre fue un pilar de todo lo que hice. Perdimos hermano, perdimos. Pero ganamos la más importante de todas. Que es la que se lucha acá. Esta la ganamos. Pues ahora. Esta quiero decir una especie de pilo de mi vida. Siempre tuve miedo a llegar al final en soledad. Pero ahora me doy cuenta que... Que siempre están acá, alrededor mía. Gracias por estar acá. Gracias.